Ante los casos que se siguen presentando de asesinato de mujeres es importante que las que están pasando por dicha violencia hagan uso de la cartilla de prevención y empoderarse para ir a interponer la denuncia en las comisarías de la mujer. Las mujeres debemos de empoderarnos, de empoderarnos como mujeres ya que tenemos a mano lo que son las cartillas, lo que tenemos a mano las comisarías de la mujer, que tenemos todas las posibilidades de poder darnos apoyo y de poder ir a denunciar de nosotras como mujeres. ¿Cuál es el punto? De que nosotros como mujeres debemos de empoderarnos nosotras mismas y armarnos de valor y decir si voy a ir a denunciar, si voy a terminar esto para poder llevar mi vida cotidiana y ponerle un punto final a lo que es a las relaciones, como le dicen ahora normalmente los chavales y chavalas tóxicas que pueden llegar a un femicidio. Mira, normalmente no solamente hablamos de la violencia, es que las mujeres, pero normalmente ahora se da entre ambos sexos, entre ambos géneros. Asimismo destacó la importancia de saber usar las redes sociales al momento de conocer a una persona por esa vía. Completamente, recordar que en las redes sociales no sabes quién está detrás de un perfil, a veces utilizan lo que son los perfiles falsos, ocupan identidad de otra persona y a veces no sabes quién está detrás de ahí y sin embargo, a veces cuando en sí el perfil es completamente la persona, pero mediante no te das un tiempo de conocer a alguien, siempre estás al tanto y te estás tratando con alguien desconocido que no sabes que puede ser tu agresor. Mujeres católicas contabilizan unas 57 mujeres asesinadas. Noticias 12, Darlen Tellez.